Para mí sí es una forma de recoger un poco todos los esfuerzos que he hecho durante más de 60 años, siempre ligado a la arquitectura de una o de otra manera. La calidad de los profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana es reconocida por sus aportaciones a la sociedad. Un ejemplo reciente es el Premio Nacional de Arquitectura obtenido por el doctor Alberto González Pozo por su brillante trayectoria. El galardón es otorgado por la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, el cual fue creado en 1959 y tiene por objetivo reconocer la capacidad técnica de los arquitectos, así como su labor comprometida con la población mexicana. En entrevista, el académico expresó qué sucesos marcaron su vida como profesional que han hecho destacar su trabajo en el campo de la arquitectura. Todavía como estudiante pues fui proyectista de los despachos de Salvador Ortega y Mario Pani, de Abraham Zabludowski, cuando todavía no se asociaba con Teodoro González de León. Y finalmente ya cuando era pasante entré a la oficina del arquitecto Enrique de la Mora, con quien aprendí muchísimas cosas, porque él entre otras cosas hacía hospitales, pero también iglesias. Era una persona muy humana que me enseñó el lado, digamos, humano realmente de lo que debe ser un arquitecto, que debe estar abierto, que no debe estar cerrado a otras cosas. Y ya después poco a poco para cosas por mi cuenta, porque ya pude instalar mi pequeña oficina, que fue creciendo. El ganador del Premio Nacional de Arquitectura mencionó cómo la UAM ayudó a su desarrollo profesional y en su labor como investigador. La verdad es que la UAM me ofreció un campo muy bueno, porque ahí la UAM me contrataba como profesor e investigador. En la UNAM era nada más profesor, pero aquí era profesor e investigador a tiempo completo. Eso también me dio la oportunidad en la UAM Azcapotzalco de hacer ahí mismo mi doctorado. El doctor González Pozo ha trabajado proyectos de restauración de templos e iglesias, consideradas como patrimonios culturales del país. Con respecto a este trabajo, abundó cómo se tienen que realizar la restauración después de los sismos ocurridos recientemente. Pues sí hay que restaurarlo, y claro que sí, se puede. Pero hay que tener la paciencia para que se haga bien, para que se haga como se debe hacer. Yo noto ahora, quizás porque es fin de sexenio, quizás porque es fin del término de una administración, de que todo urge mucho y todo se quiere con una urgencia fenomenal. Y la verdad es que la urgencia es mala compañera de, a veces, de las buenas decisiones. Uno de los últimos proyectos en los que ha trabajado el académico de la UAM es en el rescate de las chinampas en Xochimilco. Al respecto comentó. Una que es para toda la red canalera, como la llamamos, que comprende desde restituir, ir restituyendo poco a poco todos los zapatles, dotar de más fuentes de agua a las zonas chinamperas, porque se han ido secando los zapatles porque no tienen agua para llenarlos. Entonces, si ven que no hay agua, los cierran y los clausuran. Entonces, queremos restituirlos, desde luego, con acuerdo con los chinamperos. Nada sirve que usted restable los canales, sino hace algo por mejorar el suelo que se cultiva. ¿Por qué? Primero porque los cultivos que antes eran la milpa, que era un policultivo, ahora ya muchos son monocultivos, que no es lo mejor para un sistema agrícola estable. Entonces, lo que queremos es que vuelva a haber cultivos, pero de preferencia más variados. El profesor expresó sus agradecimientos y añadió cómo ha combinado su interés profesional con otras áreas del conocimiento. Y en general tengo la fortuna de que, si bien no he hecho muchísimas obras, porque debo reconocer que mi producción es relativamente moderada. Sin embargo, he estado en muchos campos y de todo lo que he hecho estoy bastante satisfecho. No se me ha caído ninguna obra con ningún temblor, lo cual me da mucho gusto. Bueno, en varias partes he estado en consejos editoriales de revistas de arquitectura, de revistas de escuelas de arquitectura. Aquí mismo estuve en el consejo editorial de la revista Diseño Sociedad. Entonces, y es una manera, digamos, de hacer periodismo especializado, digamos. Entonces, más o menos ahí cumplí ese tipo de vocación. Y luego, la parte antropológica es justamente lo que me ha servido para ponerme en contacto con arqueólogos, con historiadores. Y vemos que mucho de lo que estas ciencias humanísticas puede alimentar mucho de lo que nosotros hacemos. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo.